Las 10 en punto de la noche, Manuel Fernández Fontecha ha ejercicio como letrado de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados durante la legislatura pasada, aunque el pasado mes de diciembre fue apartado por el secretario general de la Cámara Legislativa sin previo aviso y tras criticar públicamente la ley de amnistía que actualmente se está tramitando en el Parlamento. Fernández Fontecha ha presentado un recurso ante la mesa del Congreso para que le repongan en esta comisión y no descarta pedir amparo al Tribunal Supremo. Hoy está aquí con nosotros y queremos charlar sobre los riesgos que tiene la tramitación de la nueva ley, que va a marcar y está marcando, de hecho, el devenir político de nuestro país. Señor Fontecha, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Se lleva 45 años como letrado en el Congreso. 45 años. Desde el 1 de diciembre del 1977. ¿A día de hoy le han dado alguna explicación de por qué le han apartado de esta comisión, más allá de que, bueno, estaba claro que usted era molesto por lo que había publicado en algunos medios de comunicación, pero alguien se ha dirigido a usted de forma oficial para decirle es por esto, por esto y por esto? Yo realmente me enteré por una pura casualidad porque oí un rumor en pasillos y entonces fui a ver, a hablar con la persona responsable y le pregunté si había algún cambio. Y me dijo, no, hay ningún cambio salvo un letrado que se mueve. Y ya me lo imaginé, dije, no, un letrado que se mueve, viene el antiguo secretario general y digo, bueno, entonces yo salgo. Y dice, sí, tú sales. Y ahí empezó todo. Luego me llamó, me citó, fui el lunes siguiente, me dijo que no había nada personal. Dijo, hombre, algo personal tiene que haber porque si no... Y lo que ocurrió fue que entonces me dijo que es que era una necesidad de cambio, pues surgida porque el secretario general anterior tenía que tener un puesto digno y bueno, ahí inicié, digamos, la reacción mía. Pero es habitual que este tipo de cambios en las comisiones, en los letrados, se lleve a cabo con los inicios de las legislaturas y más una comisión tan vital e importante en este caso como es la del Constitucional. Bueno, hay un cambio, pero lo que no es habitual es que se haga solo un cambio de 50. Claro. Es decir, aquí la diferencia es que solo me han cambiado a mí. Esto no se arrepiente, me imagino, de lo que escribió en El Mundo ni la razón, lo volvería a hacer sin ningún tipo de problema. Yo soy un jurista, yo no estoy incluido en política, llevo muchísimo tiempo en las Cortes, conozco a muchísimos diputados, he conocido a muchos diputados en momentos muy emocionantes, muy buenos, y yo no tengo ninguna otra, digamos, dedicación que el derecho. Yo soy un jurista y a mí lo que me gusta es el derecho. Lo que pasa es que se está cruzando una línea roja muy grave. Es decir, es mi obligación advertirlo y por eso lo advertí en la prensa. Es decir, hay un antes y un después de la ley de amnistía. Hay una Constitución antes de la ley de amnistía y una Constitución después de la ley de amnistía. Y esa es mi obligación de decirlo. El último informe de los letrados aseguraba que la ley de amnistía es inconstitucional, lo conocimos hace unos días. Esto no va a ser tenido en cuenta por el gobierno, ya lo dijo el señor Bolaños, que hay otros informes que dicen todo lo contrario. A mí me gustaría que nos contara cuáles son las diferencias entre este último informe de los letrados y lo que hemos conocido, creo que hubo uno en 2018, uno del secretario general. No sé, porque parece que este sí que entra más a la cuestión y ahonda en el contenido de esta futura ley. Es que no tiene nada que ver. O sea, la función esencial del letrado de las Cortes Generales, que es para lo que se creó el cuerpo, es precisamente para hacer este tipo de informes. Cuando te estás en una comisión adscrito y te llega un proyecto o una proposición de ley, tienes la obligación de hacer un informe que es de constitucionalidad, de legalidad, de análisis de derecho comparado y, digamos, de observaciones al texto. Entonces, este es el informe auténtico. El informe inicial fue un informe de admisión que lo único que entró es si era la cosa palmaria o no. Palmaria es un concepto muy amplio. Como admitirlo a trámite, digamos, ¿no? Eso fue un inicio de admisión a trámite. Lo que han hecho los letrados de la Comisión de Justicia, en casi 14 folios, es examinar el fondo del asunto. Y han puesto en manifiesto los defectos de la ley, ya al margen de que la ley sea posible o no. Que ellos dicen que no es constitucional, en mi opinión, con buen criterio, porque, claro, lo primero que tiene que tener un órgano público para poder actuar es potesta. Es decir, un órgano público no es como un particular, que tenemos derechos y deberes. El órgano público tiene potestades, es decir, poderes superiores que, además, tienen la obligación de actuar conforme a la ley. Este es el primer concepto que aparece en el informe de los letrados. Es decir, es que no hay potestad de amnistía. No hay potestad de amnistía. No, es que está en el 66 la potestad legislativa. Pero vamos a ver, es que la amnistía no es una ley. La amnistía es un acto que levanta los efectos de un código penal. Entonces, el primer problema, el problema que yo veo inicial, gravísimo, es que no hay ninguna potestad de amnistía en la Constitución. ¿La hubo? Sí, la hubo, pero no la hay. De hecho, usted dice que no es una ley, que es más una medida, o ley barra medida, que, por supuesto, que no es igualitaria, como se viene diciendo estos días. ¿Qué puede conllevar o qué riesgos puede tener el hecho de que el gobierno, al no ser vinculante a este informe, no lo tenga en cuenta como parece que va a ser así? Bueno, el riesgo es evidente. Es decir, es que en el derecho administrativo y vinculado con el derecho penal, el gobernante tiene la obligación de atender a los informes. Los informes pueden ser preceptivos. Si no son seguidos, hay, en algunos casos, en el derecho administrativo, hay un indicio de ilegalidad. Es decir, el recurrir, el resolver contra un informe, tiene una responsabilidad que puede llegar a ser penal. Esto es muy importante decirlo, porque no es un tema como se dice, bueno, pues no se hace caso, bueno, no se hace caso, pero ahí está. El expediente legislativo es un conjunto de documentos que se van adicionando un a otro y ahí está el informe. Entonces, lo que se manda al Senado va a ir con el informe. ¿Qué va a tener en cuenta? El Tribunal Constitucional no puede omitir el informe emitido por funcionarios competentes independientes. Es decir, esto es un tema que hay que también... Bueno, es que da igual, no, no, para nada. O sea, el informe es un informe emitido profesionalmente por funcionarios independientes. Es verdad que se ha hablado de otros informes. Yo no los conozco, no sé, simplemente han hecho referencia a un texto de 2018 que no es un informe, es media línea. ¿Y es habitual que, como acusa la oposición a la presidenta del Congreso, retuviera ese informe durante seis días y que no lo hiciera público durante el periodo de enmiendas? Es que lo que yo creo que hay que hacer con ese informe, una vez se firma, es entregarlo antes del periodo de enmiendas. Yo no sé exactamente qué es lo que ha pasado, pero claro, lo que sí que está claro es que el informe tiene todo el sentido que se entregue antes de iniciar el periodo de enmiendas. ¿Por qué? Porque el informe va a señalar líneas, líneas prohibidas o líneas permitidas, incluso para la realización de enmiendas. En este caso es evidente, el informe ha hecho una advertencia expresa sobre delitos de terrorismo y malversación y se van a debatir mañana enmiendas sobre delitos de terrorismo y malversación. Entonces estamos en un proceso en que lo lógico sería que el informe de los letrados hubiese sido entregado a los ponentes para que pudieran haberlo tenido en cuenta. Pero lo que sí quiero insistir es que el informe no es irrelevante, el informe es un medio de interpretación de la ley importantísimo para determinar su posible nulidad. Lo decía ahora mismo, que mañana se debate esas enmiendas sobre delitos también, de terrorismo, etc. ¿Usted cree que finalmente el gobierno, el gobierno, todos los ministros salieron en bloque diciendo hace unos días que no se va a permitir que se amnistíe a los condenados por terrorismo eso llegará a buen puerto? Pues yo no sé cuáles son los equilibrios, porque como esto es un proceso político, digamos que buscado... ¿Usted confía, al menos? Yo espero que se tengan en cuenta las advertencias del delito de terrorismo y del delito de malversación, porque claro, la Unión Europea, que tiene mucho, mucho que decir en esto, tiene un argumento que es absolutamente evidente. Es decir, vamos a ver, es que si yo eximo al político administrador malversador de la responsabilidad, lo que estoy haciendo es que estoy dejando inerme al ciudadano ante el mal uso de fondos públicos. Entonces esto es una cuestión muy grave, eso lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en ese Tribunal de Justicia van a tener muchos problemas. Perdona, Graciano, hablaba antes de que la Constitución va a cambiar, que es un antes y un después en la Constitución española, y de que, bueno, esta ley, se reviste de ley, pero que realmente usted dice que no lo es. ¿Confía en que desde Europa se pueda frenar de alguna manera? Yo creo que Europa va a poner muchísimas pegas, porque hay una serie de normas ya vigentes en materia del terrorismo y en materia de malversación que dicen claramente que lo que no pueden dejar es un espacio de impunidad. Hay una serie de sentencias del Tribunal Constitucional y sobre todo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también del TDAH, que están todo el rato hablando de la impunidad. Porque, claro, el delito no tiene solamente al que lo comete, el delito tiene a la víctima. Entonces, por ejemplo, en el tema de responsabilidad civil, llamo la atención sobre que el proyecto de ley, la proposición de ley, alegremente, está eximiendo la responsabilidad civil. No usted, es que eso es imposible. Es decir, eso es una lesión de la igualdad y de los derechos del justiciable enorme. Bueno, podrá discutirse si puede o no excluir el efecto de suspensión cautelar del Tribunal Constitucional, que para mí es una cosa imposible de justificar. Pero, claro, aquí hay una parte afectada y la ley solo dice, bueno, en el caso de las personas víctimas afectadas, se mantendrá la responsabilidad civil intacta. Entonces, claro, el conjunto de todo es lo que he llamado un cajón desastre de tipos amnistiables absolutamente inédito. Es que yo no conozco un caso igual y no creo que lo haya en el mundo. Es decir, las amnistías que se han hecho en España eran en el contexto de que no teníamos Constitución, no teníamos una Constitución aplicable. Pero es que ahora la tenemos. Y luego hay un argumento histórico muy importante. ¿Y por qué ahora? Si han pasado 40 años. Es decir, que ahora de repente se reaviva una institución que la Constitución no quiso incluir. Hay un comentario de un compañero mío muy interesante que dice, claro, es que no saben distinguir entre cortes ordinarias y cortes constituyentes. Es que las cortes ordinarias del 77 aprobaron la amnistía. Pero las cortes constituyentes dijeron que no. Es un buen argumento. Como jurista que es, también quiero saber su opinión sobre las últimas declaraciones muy polémicas de la ministra Rivera señalando y criticando al juez García Castellón. Bueno, llegó a decir, ya hablaba de querencia de este juez por pronunciarse además en momentos muy sensibles y tener una implicación política. Es la que el gobierno salió al paso enseguida de estas declaraciones. Pero, ¿usted cree que hay una campaña de acoso y derribo contra el Poder Judicial en este país, en este momento? Yo creo que luego lo que se han hecho son declaraciones muy graves sobre el Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial, si no es independiente y no está protegido, el Poder Judicial no tiene la espada del Poder Ejecutivo. Entonces, la defensa del Poder Judicial son las garantías. Aparecer en un medio y decir que el juez X está actuando por motivos políticos, a mí me parece gravísimo. De las cuestiones más graves que yo he escuchado en 40 años. Y en relación no solamente con el juez actual, que yo creo que tiene un currículum de 40 años de trabajo infatigable, pero me parecería igual en relación con el juez. Como Graciano tiene muchas ganas de ir a hablar, le voy a pasar la pregunta primera. Bueno, ya he contestado de una manera que le habla como un jurista, básicamente no habla como un político, pero, don Manuel, vamos a ver, la UE, que es clave en esto, como usted mismo ha dicho, pero la UE, el comisario, ha dicho, veré la ley cuando haya ley, es decir, cuando sea aprobada. Al día siguiente aparece en el boletín oficial del Estado y entra en vigor. Y la UE, haz calendas grecas, va a decir, una vez que esté en vigor, ya está aquí el prófugo, en fin. Y el gobierno funciona con hechos consumados. Ya creo que ha respondido, pero se lo voy a volver a preguntar porque es un tema capital. Algo parecido ha sucedido en el mundo libre a lo que está sucediendo en España. Yo creo que no. Por eso yo creo que las motivos de alarma son muy importantes porque lo que queda dislocado es el marco constitucional, porque eso decía yo en uno de los artículos que hay una constitución antes y otra constitución después. Si unes el ataque, digamos, a la jurisdicción con la existencia de una especie de, bueno, ¿cómo llamarla?, de cajón de esas teletipos amnistiables, pues estás colocándonos en un grave riesgo. Yo creo que las advertencias que están haciendo incluso políticos de la época anterior son muy atinadas. A mí no me parece que estemos en una situación normal, me parece que estamos en una situación muy preocupante porque hay una razón que has dicho que es absolutamente evidente. Va al BOE, entra en vigor y tiene un problema adicional. Claro. Que si dicen que es norma penal más favorable, ¿qué va a pasar? Ad calendas grecas. Entonces, claro, a mí lo que sí que me sugiere eso es que la única posibilidad que existe de combinar esa aplicación es que se pida una medida inmediata cautelar de suspensión, alegando precisamente la entrada en vigor y el efecto hacia atrás. ¿Ante qué instancia se presenta? Entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Derechos Humanos en cuanto entre en vigor. Yo creo que esas son las dos vías. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea está más proclive porque hay una serie de sentencias dictadas en el caso Polonia que son muy interesantes y que son ya varias y donde se han dictado cautelares. Entonces, en el caso Polonia se ha invocado el de artículo 2 y el principio de democracia y ese es el camino. Carmelo. ¿Qué tal, señor? Buenas noches. Corríjame sin problemas y me equivoco en lo que le voy a plantear. Un letrado de las Cortes me sirve a todos los grupos parlamentarios, sean del color que sea y no pueden mirar el color político. ha de ser muy técnico, muy neutral, muy objetivo y además parecerlo. Entonces, yo le pregunto si, teniendo en cuenta esas y son ciertas esas premisas, si no fue, voy a decir, una imprudencia publicar en el mundo y en la razón columnas, digamos, posicionándose claramente en un determinado sentido. Pues yo creo que no. Yo creo que no porque yo no me he pronunciado nunca fuera del marco estrictamente jurídico y además no tiene incidencia ninguna en mi trabajo. Es decir, yo lo que estoy haciendo es un trabajo jurídico, he escrito muchísimo sobre el derecho constitucional en 40 años y a mí me parece que el ejercicio de la libertad de expresión en mi profesión me parece que no es en absoluto incompatible con mi función. ¿Alguna vez había visto obligado a hacer algo parecido? ¿Salir a la prensa para dar su opinión sobre algo que le parecía una aberración? Durante todos estos 45 años que ha sido usted letrado, no. No, es que yo no he vivido nunca esta situación. Es que a mí me llegan a decir que hay una amnistía en la que se dice y todos aquellos delitos que además supongan y bueno, es que vamos a ver, aquí hay un fondo que no es estrictamente jurídico, aquí hay un fondo que es la lógica del derecho. El derecho tiene una lógica, es contradicción y entonces a mí me parece que lo que se está vulnerando es la lógica del derecho porque realmente lo que se está es contemplando una constitución que ya no es la misma puesto que admite una figura que la desarticula, dicho brevemente. Pero es usted consciente de que hay juristas también, digamos, venerables o venerados que tienen una opinión muy diferente a la que tiene usted. Esto es real, o sea, lo digo porque yo no soy jurista y por tanto nunca pontificaré, no me verán pontificar sobre este asunto, pero sí que veo que hay opiniones completamente diferentes, el señor Fontecha, completamente diferentes. Yo eso lo voy a matizar, yo creo que se está formando una doctrina de que masivamente está negando la posibilidad, yo he seguido la exposición porque cuando yo, este es un tema que explotó en el mes de agosto y lo que veo es una creciente incorporación de argumentos en contra, digo doctrinalmente, yo me pronuncio doctrinalmente, es decir, eso es verdad, yo creo que está habiendo una acumulación. Empieza a sumar, empieza a sumar. Bueno, sí, hay una mayor, digamos, son mayoría los juristas que están en contra, pero como he visto y vosotros lo sabéis, habéis escuchado, hemos leído artículos, hemos leído columnas de opinión, no, tres o cuatro no, 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 vamos a dar nombres, vamos a dar nombres. Sí, pero es verdad que son argumentos que sirven o dan alas en el caso del Partido Socialista y del propio gobierno para justificar ciertas acciones, que lo estábamos viendo también en los informes. Keti. Sí, señor Fuentecha, buenas noches, encantada de saludarle. A ver, estamos ante, lo que decían los letrados en línea con lo que usted estaba diciendo, es básicamente que esto se tenía que haber tramitado a través de una reforma constitucional, porque es verdad que estamos ante un tema en el que fondo y forma van de la mano, contenido y continente, es lo mismo, es un todo y evidentemente es muy importante no caer en cuestiones que afectan precisamente a la Carta Magna en el trazo grueso y en el filibusterismo parlamentario. A mí lo que me gustaría saber de alguien que tiene la acreditada trayectoria que tiene usted y desde la perspectiva que le dan los años, 45 años como letrado en cortes desde la legislatura constituyente, es si usted cree o qué valoración haría usted de los excesos que estamos viendo en el terreno desde el punto de vista jurídico en el terreno parlamentario, el abuso de los reales decretos, el exceso de tramitaciones por la vía de los grupos parlamentarios cuando es evidente que son iniciativas gubernamentales y no de los partidos de la oposición o de los partidos políticos, no sé, acabar con una práctica o una tradición inveterada en el Congreso de los diputados como es que la elección del letrado mayor de cortes se haga de conformidad con los grupos de la oposición y no como un ordeno y mando por parte solo de la presidencia. ¿Qué valoración haría desde el punto de vista jurídico este filibusterismo parlamentario de estas formas que parece que han hecho, han tumbado, han echado por tierra las tradiciones parlamentarias más acreditadas? Yo creo que hay que hacer un poco de reflexión histórica por lo vivido. Entonces, cuando yo inicié la legislatura, cuando inicié la entrada en las cortes, fue el periodo de oro. Es decir, vivimos un periodo de oro parlamentario. Y político. Y político. Me explico, la comisión era convocada por el letrado. Hora y día fijado por el letrado. Nadie osó no venir. La comparación de ahora es que el ministro o la autoridad compareciente viene si quiere. ¿Y quién decide si viene? La mayoría. Esto es absurdo. Primer elemento. Lo llevo diciendo muchísimo tiempo. Por eso, es muy importante que el letrado hable porque el letrado tiene cosas que decir de cara al exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que para traer a un ministro cuatro años y no viene. Eso está pasando. Entonces, es un elemento fundamental. Si las comisiones de investigación no las acuerda la mayoría y si el ministro... Además, hablo de los dos grandes gobiernos que ha habido. O sea, la característica es que no ha habido forma de que vengan. Esa es mi experiencia. Entonces, si yo lo he dicho, lo he dicho por escrito, lo he dicho probablemente y alguna opinión puedo tener. Pero lo que se ha ido es, en cierto modo, ampliándose relajación. Entonces, al final, bueno, pues esto, si voy, me viene bien, ¿no? si no, si vienes bien, tienes que venir. Incluso en la primera legislatura constituyente había una práctica muy inteligente y es que al inicio del orden del día del pleno se anunciaba a los ministros que habían decidido que no venían. Gente inteligente. Entonces, claro, había que ese proceso de diálogo, de libertad y de... El ministro, lo primero que tiene que hacer es ir al parlamento, es lo primero. No tiene que estar en cursos, ni eno, no, es que es lo primero. Eso, efectivamente, se ha ido degradando, pero no se ha ido degradando de una forma lenta, se ha ido degradando de una forma progresiva y el parlamento, digamos, ha ido quedando a disposición cada vez más del gobierno. Como satélite del gobierno. Una pregunta más en un tema capital como es este. A ver, don Manuel, en Román Paladino, para los televidentes, la gente de la calle, la ordinary people, que diría Carmelo, en su opinión, si se aprueba la ley de amnistía, la constitución entra en punto muerto. ¿Sí o no? Sí, lo digo con toda claridad. O sea, lo expliqué en los artículos que publiqué, dije, vamos a ver, es que esto es obligatorio porque esto va a pasar desapercibido. Entonces, ¿qué es lo que está? Está habiendo un proceso que en Alemania, en la época de Weimar, se llamó sustitución constitucional. Es una cosa muy sencilla. Tengo la constitución de Weimar aquí, tiene unas modalidades de reforma, no llego a las mayorías, la sustituyo. ¿Cómo la sustituyo? Con leyes, órdenes, es lo que estamos viviendo. Leyes, acuerdos, sueltos, órdenes ministeriales, instrucciones, condonaciones. Entonces, esto es lo que yo dije en agosto y después en octubre. Es que está habiendo un proceso patente de sustitución constitucional. Es decir, como no tengo la mayoría para reformarla, esto es un tema peligroso, lo siguiente a peligroso. Es decir, esto es que la constitución queda en punto muerto. Señor Fernández, Fontecha, ¿tiene ya respuesta de la Misa del Congreso? Claro, la mayoría es partidos socialistas y sumar, me imagino que sabe cuál va a ser la respuesta. la Misa del Congreso no me ha admitido a tramitar el recurso porque dicen que entonces he ido al Supremo, estoy en el Tribunal Supremo. Ya ha pedido para el Tribunal Supremo. Me ha llegado el expediente y he pedido al Tribunal Supremo porque yo estaba seguro que no me lo iban a admitir pues me fui directamente al Supremo. Y usted ahora mismo perdrá mejor acogida. Sí, hombre, claro. Más proclive, ¿no? Bueno, usted ahora mismo es suplente del suplente casi del suplente, ¿no? Yo soy el tercer letrado, bueno, después de la movida soy el tercer letrado de la Comisión Constitucional. ¿Y cómo encara cada día que va al Congreso? ¿Con qué ganas? Pues, bueno, pues a mí, como es lógico, me ha parecido una cosa un poco absurda, pero yo estoy a la... A mí me dijeron te vamos a reponer vente mañana al día siguiente y ahí estuve. O sea que... Pues sabemos... El sueldo no se le ha bajado, ¿no? Pues al momento no. De momento. Pues estaremos pendientes del Supremo y estaremos pendientes de la comisión de mañana. Gracias, señor Manuel Zana. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.